Lo dimos todos. Estuvo bravo el clima, ¿no? Sí, la verdad que estos últimos 6 kilómetros se hicieron muy difícil por el tema del frío y ya tenía las piernas muy agarrotadas, así que llegamos con lo justo, pero lo contento que podemos ganar. Fue una definición con Marco Saga ahí en los últimos metros. Sí, fue una definición apretada y contento por el triunfo. ¿Te imaginabas el tiempo que lograste? ¿Era más o menos lo que venías diagramando? Sí, en realidad se hablaba de ese tiempo, así que estábamos expectantes al tiempo ese. Ahora viene el momento de la recuperación. Sí, ahora tomar algo calentito y ya está. ¿Alguien en particular que quieras dedicarle a esta competencia? La verdad que a todos mis amigos, que siempre son los que me dan una mano, a mi familia, especialmente a ellos. Ahora a Jorjito, que siempre que vengo a aquel me hace sentir muy bien, así que agradecerles a ellos también. ¿Vamos a tener nuevamente el año que viene, en alguna otra competencia aquí en la zona? Sí, la verdad que en la zona estamos compitiendo siempre y Esquel es uno de los lugares que vengo bastante seguido, así que seguramente vamos a estar presentes. Una carrera muy linda, el circuito como siempre, muy lindo, muy rápido. Y bueno, cada uno hace su estrategia de carrera. Yo opté por hacer mi carrera en todo momento, ir adelante. Y bueno, por ahí al final, cada uno elige su estrategia. Así que la verdad que con la frente bien alta, porque dejé todo y bueno, hice lo posible para poder ganar. La verdad que la gente acompaña mucho esta carrera. Es una de las más clásicas que tenemos en la zona. Así que la verdad que bueno, que cada año presente y ya como la última de la temporada. Bueno, convenías también con un calendario deportivo bastante exigente. Sí, 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 gracias a Dios. Estos cinco meses tuve diez carreras. Así que la verdad que lo importante de estos cinco meses es que uno mantuvo un nivel y trató de en las diez carreras ser protagonista. Marcos, ¿dan ganas de volver a definir el año que viene ya en la trepada a la hoja 2018 con Maxi? ¿Poder tener revancha de lo que pasó hoy? Sí, 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 por supuesto. Esto es así. Esto es un deporte que cada uno se sacrifica. Tratamos de ser lo más profesionales posible, pero somos muy amateur. Y bueno, seguir en la lucha. Si Dios quiere, voy a ver si puedo seguir. Así que la verdad que bueno, que muy contento por el acompañamiento de la gente. Uno por ahí trata de ir concentrado en la carrera, pero uno escucha todo, ¿no? Y bueno, la verdad de que tener a mi hijo que me aliente, ¿no? Que ya con seis años ya sabe todo. Así que la verdad que muy contento. La gente, los amigos. Uno por ahí va pasando categoría de los promocionales que largaron antes. Y también alientan a uno. Así que la verdad que eso es muy lindo. Dedicárselo a mi familia, ¿no? A mis señores, a mis hijos, que son los que día a día están conmigo y ven todo el sacrificio que uno hace para estar físicamente y en lo material, haciendo malabares para poder mantener la bici y seguir en este deporte que es tan lindo, ¿no?